Música Bueno, yo creo que nos vamos a encontrar sobre todo mucha ilusión y la ilusión y la voluntad mueve fronteras, sobre todo si viene de la mano de gente muy joven, como es este caso. Este año hemos querido que el ambiente sea muy multidisciplinar, porque hoy en día son necesarias prácticamente todas las profesiones y además la mayoría de estudiantes están llamados, porque así lo demanda la sociedad, a trabajar de forma transversal y de forma multidisciplinar. De hecho aquí todos los equipos que tenéis están formados por programadores, diseñadores, hay economistas, hay algún abogado, caben todas las profesiones. Y caben todas porque los retos también, que son retos sociales, van orientados a problemáticas reales hoy en día. O sea, esto cada vez es más gente la que se une a hacer proyectos y luego que el proyecto que tienes no solamente te dan el premio, sino que de verdad va a tener un impacto social, porque lo que estás haciendo es porque de verdad crees que es para ayudar a la sociedad en general o a un problema en concreto. Con lo cual te sientes como un apoyo de ayuda a quien estar en general. Estoy aquí representando a toda el área de Telefónica en IOT y tratando de apoyar a los participantes del hackathon y darles una pincelada de lo que son las nuevas tendencias en concreto del IOT, del que todo el mundo está hablando ahora mismo, que está en boca de todos, junto con otras cuestiones como Big Data, como analítica de información. Es una de las palabras de moda. Y pensamos además que tiene una proyección brutal a futuro en todas las industrias, en todos los sectores y donde toda la potencia de la gente joven que tenemos aquí detrás y todas sus ideas se van a poder ver materializadas. Lo que esperamos es encontrar propuestas sorprendentes, por ejemplo, en el mundo de la analítica, en el mundo de los nuevos casos de uso, donde utilizar este procesado de la información que muchas veces desde una gran empresa no somos capaces de identificar, esa manera diferente de ver las cosas, donde no necesitas un gran presupuesto para desarrollar tu idea, sino que la misma idea es el valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!